Manolo Cardona ¿Cómo te preparas para el rol del protagonista del cartel? Que es algo como pesado, pero ¿cómo hiciste para adentrarte tanto en el carácter y hacer un trabajo tan espectacular? Pues hice mucho trabajo de campo, de preparación del personaje También con el personaje que lo escribió, que se llama Andrés López Me ayudó mucho en la preparación del personaje, de entender, de asimilar todo este proceso Y todo este mal que nos ha hecho el país, que es el narcotráfico Y pues era una historia que teníamos que contar, que teníamos que exorcizar a esos demonios Para decirle a la gente, esto es lo que fuimos y esto es lo que no queremos ser ¿Qué sigue para Manolo Cardona en el futuro? ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? ¿De dónde te vamos a ver más? Bueno, ahorita estamos preparando varios proyectos en cine, en televisión Como en varios sectores, o sea que ahí vamos a estar, ya les contaré Bueno, yo creo que todas las mujeres aquí quieren saber si tienes compromiso ¿Cuál es tu estatus? Estatus quo Estoy enamorado de la vida, feliz, muy contento Y ha salido como, como en varias revistas, ha salido como uno de los hombres más sexys de Colombia ¿Qué piensas de eso? Eh, ¿de verdad? Ah, María No, pues, gracias Ah, bueno Y un saludo para Telepacífico en sus 20 años Bueno, un saludo, felicitaciones a toda la gente de Telepacífico A toda mi gente del Valle, a toda mi gente de Colombia A toda la gente que nos está viendo Los quiero mucho Sean felices Hagan el bien Pórtense bien Ok, muchísimas gracias Y ustedes hasta la próxima Gracias Gracias